Hola, muy buenas, aquí estamos en un nuevo video de... No lo sé, porque todavía no me he decidido. Ah, creo que en el último, no el de Geometrida, sino el de... Earn to Die T, dije que iba a jugar al Infectonator, que se descargaba en el Aptoide, en el Gukku. No, en el Play Store. Esto es un buen juego para mí. Vale, vamos a ver, este juego no me interesa, porque es un malo. No, no es lo de la colegia, no es lo de la colegia, era solo un puzzle. Mira, si salen estas tres, ya es que significa que ya te las has pasado una vez. Esto es un modo de juego. en el este en el que sale una chica normal y un zombie es que tienes que son que son son como como partidas si es la primera partida salen dos personas la segunda tres personas y las tienes que infectar y tenéis que bueno ya tienes aquí esto aquí dice spread virus to infect people and turn them into zombies o sea significa spreada spreada el virus para infectar a las personas y que se conviertan en zombies le toca a la persona y le tocas y se convierte en zombie mira aquí le puedes dar como aquí es solo con cinco corazones el primero es vida o sea más tiempo de vida el segundo es más más rapidez el tercero más resistencia a las balas porque luego te saldrán personas con con escopetas y todo eso el cuarto es ataque el quinto es chance chance bueno entonces significa la probabilidad la probabilidad de infectar a la persona a la la persona para que se convierta más en esto más en más en zombie luego aquí te salen especiales distintos cada rato te salen distintos yo no voy a coger uno de estos porque si tienes uno de estos solo te has gastado uno es como de estrategia y si te has gastado uno en esto luego si si te queda dos personas lo puedes tirar a este a este y ellos y él lo mata para que no pierdas o sea hay que tener tra 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 como así tra ni ara aquí es para estos como ácido que los convierten en en zombies esto es un poco malo esto es un y esto son trampas y lo primero que yo siempre hago es primero son dos niveles de vida y dos niveles de rapidez ¿sabéis por qué? porque la velocidad porque la velocidad normal de los de los estos bueno ahora que no necesita velocidad la velocidad de los zombies es muy mala corre despacito este es Jackson Michael Jackson en serio luego os lo enseño se pone a bailar mientras bueno luego os lo enseño lo mismo cada rato o sea lo mismo cada rato y cuando empiecen a salir escopetas le pones de vez en cuando le pones como como esto como que te den como te dé chance para para infectarle a la persona que la has mordido porque para que te salgan más zombies y no se mueran bueno más luego enseñaré lo de Jackson es que como corre mucho mira 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 y si no le ponía la velocidad no lo podía alcanzar son muy lentos esto no no va a salir nada bueno ahora entonces vamos a poner una dos tres y una dos ya tendré que la próxima partida ya pondré infección de ataque tenía que haberle ya pero ya solo dos personas en los canos en la siguiente la edad puede no se pone a bailar el 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 Michael Jackson la piruleta la piruleta está un desnudo dice mi inglés no pero mi inglaterra no es muy fuerte hermanos pero gemelos gemelos este es ya sabéis quién es ya le veis la máscara y ya le veis el nombre después de comprarte a esto ya este que son muy fuertes yo diría que ya te suponeras la resistencia ya te va a salir tres personas otra foto yo quería solo verla ahora especiales este boomer a cual quita la chica y pongo a mi brother michael jackson vale entonces y ahora yo ya pondría un poco más de ataque, más de chance y nada así yo creo que es el de la escopeta es el más importante porque los revienta a ver vamos a ver qué tal le hicieron oh 3 4 por favor pero esto me lo revienta me ha matado me ha dado 10 tiempo de más uuuh cuántas personas están haciendo la parte y parte ehh vale venga vamos a coger especiales no pero este solo es uno no y vamos a coger y vamos a coger yo creo que ahora el ataque no es muy interesante no es muy ah sí sí es importante porque os puede salir un montón un montón de cosas importantes luego lo veréis pero yo no lo ya de momento yo no lo suelo no se lo suelo yo voy a poner una velocidad o sea oleada 8 hay una en el bikini no canséis más carajo como ya murieron caché la mar what the fuck por fin Nacho ¿Habéis visto a ese tío? vamos a matarle vamos a matarle vamos a matarle vamos a matarle se me ha quedado lagado el fuego ve que es fenomenal me ha quedado lagado el fuego por fin Nacho ah creo que lo puse en el coche burro pa burlo pa burlo venga 5 nuevos toma nuevo y venga vamos a matar granadas granadas yo ya estuviera comprando esto porque esto es necesario por si acaso se te queda una persona y no tienes esto puedes tirar una granada y mueres ya le pondré más vida y chance 21% 21 21 21 21 21 22 21 22 21 49 21 21 21 21 21 22 22 Pagar, o sea, pagar con dinero Pagar con dinero Oh, me he salvado por lo polo Podéis pagar con dinero Con dinero que está ahí arriba del todo Con monedas Pero si no tenéis las monedas suficientes Oh, oh, tendréis que pagar No sé qué es esto ¿Quieres que me lo compro? No, 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 no lo compro por vosotros, eh Por vosotros Por mi fan, por vosotros Lo que veis que me hagan feliz Y volad cada día por tu lugar No sé ni lo que hablo, madre mía Ahí tenía como 20 personas Ahí tengo como 3 médicos Oh, vamos Monedita, monedita, monedita Monedita, monedita Y yo tengo money Yo quiero money, 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 money 10 minutos Otra vez se me hace largo este en primarche Y es que vamos Que me pasa Que me pasa my body Este es Jackson Ya, y Jason Perdón, perdón, perdón Más personas No, y más, y más Y más What the fuck What the fuck Una Desistencia Este Mira Increase Aumenta Increase Aumenta el zombie La vida O sea El tiempo de vida Por 8.5 segundos Aunque no suene nada Pero es Pero es muy Es mucho, eh El anterior oleada Perdí en esta En la Porque hay 14 personas 14 personas O sea Yo no How much That man Y no De nadie O sea Por eso Eso es La La O sea Yo que no 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 La No Toma Para la Paseo La Pasé La Pasé Otro más Ya tengo 5 de este chaval Y 2 de Jackson Este es el zombie renal El del McDonald's El del McDonald's Toma baila Y esto Ah, esto es lo que hace Lanza bombas Lanza así como Mueve las manos Lanza bombas Rápidamente Rápidamente Tengo 3 cerebros Porque soy muy inteligente Skin 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 Nueve Segunda Bueno, aquí yo creo Que yo presiento Como perder No sé vosotros Pero yo presiento Como perder Mira, mira, mira Mira, pobrecito Mira, pobrecito Mira, pobrecito Mira, pobrecito Mira, pobrecito Mira Mira Pues es que Que lo pasó O no Pásalo 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 Lo pásalo Y yo pensaba Que no Que si Y salió Jackson Que no Que no Y que si Y dije Que no Y la gran china La gran china Se desvaneció Que no Que no Y la gran china Se desvaneció Yo buscando matador What the fuck Estoy aburrido Ahora Yo buscando matador What the fuck Pues toma matador Toma matador Toma matador Bitch Toma matador Bitch 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 Toma matador Bitch Toma matador Bitch Vale Lo Vamos a ver 14 minutos Siempre 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 intuyo Para terminar los videos En el minuto 14 Es que Siempre Siempre Se me hacen los videos Longos en el minuto 10 Y siempre Los termino en el minuto 14 Es que No sé Que me pago El minuto 14 Bueno Nos vemos en un nuevo video Si os ha gustado Dale un puñetazo Like Y suscribiros Para ver Mucha variedad De juegos En el móvil Y os dejaré El link De la descarga Abajo en la descripción Nos vemos Chao Chao